Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, gracias por estar aquí conmigo en esta mañana Estamos aquí ya listos, vamos a ir de compras Vamos a ir a chacharear como se le dice aquí en México A ir a un mercado sobre ruedas o un tianguis Pero el día de hoy va a ser diferente porque vamos a ir a un tianguis Pero del otro lado de la frontera Allá en Estados Unidos le conocen como suarmi O también le dicen la pulga a este lugar donde tú puedes encontrar de todo Cosas nuevas, cosas de segunda, en un muy buen estado Y lo mejor viajeros, a un muy buen precio Así es que los invito a que te quedes hasta el final de este video Y veas que encontré en este día Recuerden viajeros que aquí nos reciben con la palabra WAIT WAIT, les dicen WAIT, no te creas, te está diciendo que te esperes Aquí los, pues estos aparatos que te dan el chance y el permiso de pasar al otro lado de la calle Pues hablan En mi camino viajeros hacia la yarda me encontré este memorial Aquí en una barda recién pintadita Que está, pues ahora sí que dedicada a todos los que sufrieron el atentado reciente aquí en el Paso Texas Está este mural y de hecho nació este hashtag que es el Paso Strong O el Paso Fuerte o el Paso de Pie Como ustedes le quieran llamar Porque así está esta ciudad nuevamente Ahora sí, ya estamos aquí viajeros Andamos buscando estacionamiento o como se le llama acá parqueadero Andamos viendo donde hay un espacio y ya lo encontramos Ahora vamos a caminar para encontrar la entrada a este tiradero o botadero o pulga Como le quieran llamar No pueden traer mascotas, miren ahí está el aviso de la entrada Así es que pues estamos ahora sí dándole la bienvenida a Azcárate Pues vamos a empezar aquí a ver qué encontramos en este tianguis Como le decimos allá en México Y hay muchas curiosidades Veo a lo lejos cosas nuevas Como por ejemplo estas gorras Este hay de varios precios Pero yo estoy viendo que casi todas están a dólar Y están nuevas Esas no son usadas Así es que aquí veo bastante gente Pues buscando colores Buscando estilos Este Yo me gustan mucho las cosas de segunda En especial las cosas antiguas Aquí estoy viendo muchas cosas muy interesantes viajeros Miren esta máscara Qué padre está Miren esa placa de Arizona Está chida Esa estrella que está en la bota Es el símbolo aquí del estado Miren aquí están los personajes Favoritos míos Hay muchos carritos Este Que son de colección Que son de lámina Hay otros artículos viajeros Que están en un muy buen estado de conservación Como ustedes pueden ver esto Esto es de museo Esto es lo que usaban nuestros papás Nuestros abuelos Para divertirse viajeros Y aquí están a la venta Miren este Este personaje me gustó Está hecho de madera Se me hizo muy bonito Allá pues Pueden ustedes comprar fruta En la otra carpita que está allá al lado Pueden comer Allá son los baños Miren esta mesa está repleta de lentes De 25 centavos de dólar Hay muchas cosas como les digo de centavos Hay cosas de un dólar En fin aquí puedes encontrar de todos los precios Ese saco Miren qué padre está Muy americano Como ustedes pueden ver viajeros Todas estas sudaderas cuestan un solo dólar Así es que no está nada mal Yo les invito a que se vengan temprano Como eso de las 8 de la mañana Para que puedan encontrar buenas cosas Y no haya tanta gente Y si ustedes tienen niños Chilpayates Chilpayates Lepes O como le quieran llamar A los pequeños Miren Aquí van a encontrar El regalo perfecto para ellos Están mesas y mesas Llena de juguetes Y yo me llevé mi juguetito Compré este reloj Que está hecho de placas De automóviles De todos los estados De aquí de la Unión Americana Por 5 dólares viajeros Estaba en su caja Estaba nuevo Así es que me rayé Miren Esta persona tenía placas De otros estados Me gustan así como Para ponerlas en las puertas Miren este anuncio Se me hizo Se me hizo chido Este señor venía de color Desde Colorado venía Porque tenía muchas placas De Colorado Y le preguntamos Y dice No es que yo Vengo desde allá A hacer mi venta aquí Al Paso, Texas No, la neta Este señor venía Bien equipado Traía muchas cosas A la venta Nosotros conseguimos Aquí un bote Para la basura Con un estampado Bien retro Véanlo Estaba bien Bien padre Creo que nos lo dio En 2 dólares Pero valió la pena Porque estaba Muy muy original Tenía muchas cosas Viajeros Dentro de De todas las cosas raras Que traía este señor Me encontré Con estos libros Que están aquí Te se los voy a mostrar Miren estas Coca-Cola De colección Traía cosas Como le digo Bien raras Pero bueno Volviendo Miren me encontré Este libro Que habla un poquito De lo que fue El holocausto Allá en Alemania Con los nazis Y toda esa onda Aquí lo tiene Maus se llama Si ustedes un día Tienen la oportunidad De conseguirlo Está muy interesante Bueno Pero bueno Vamos a seguir caminando Vamos a Quiero una chamarra Así como estilo militar No más que la que me medí No me llenó Del todo Hay camisas Como les digo Bien baratas Miren Esta está suave De marca Por un dólar O sea Vale muy bien la pena El venir a expulgar A chacharear O como le quieran llamar Aquí entre todos Estos botaderos Es porque salen cosas Muy buenas Y baratas ¿Por qué? Porque a veces La gente Usa las cosas Y las tira O las desecha Y tienen a veces Nada más una sola Puesta Y aquí por ejemplo Ahorita encontré Unos zapatos Creo que aquí estaban ¿Dónde los vi? Creo que están En la otra caja Vamos a ver Que están muy Muy buenos Porque se ve que Nada más se los pusieron Una vez Y los desecharon Ya ven como son Los ricos Miren Estos están padres Pero los que están atrás A ver ¿Dónde están? Acá están Acá los vi Mira Estos están suaves O sea Por un dólar Mira estos Qué bonitos Como les digo Hay cosas muy muy buenas Solamente tienes que venir Temprano Para que encuentres Pues No tan expulgado Como se dice Coloquialmente Y puedas encontrar Miren esta chamarra Qué bonita Qué calientita Ahorita para el invierno Mis viajeros Yo ya terminé Mi compra del día de hoy Estoy muy contento Porque conseguí Un aparato Que es una vitrola Viajeros Que la vi en Walmart En 100 dólares Aquí nuevecita En su caja Mire La conseguí En 40 dólares Así que voy feliz Con mi compra Del día de hoy Y viajeros Los invito A que vengan A Azcárate Está muy suave Y pueden conseguir Cosas muy 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 Chiras Así es que nos vamos Desde aquí Desde Azcárate Los quiero llevar A que me acompañe Vamos a comer algo Pero antes Quiero parar Aquí en esta tienda Esta tienda Tiene también Muchas cosas De descuento Y cosas muy buenas Son cosas nuevas Claro Y vamos a entrar A ver A ver qué encontramos No pues de entrada Viajeros Me fui a los relojes Ya que ando buscando Un reloj despertador Y hay una gran variedad A un precio Sumamente barato Miren me gustó Este radio Se me hizo muy retro De veras Tipo allá De los 60 Y el precio Miren 20 dólares No se me hizo Nada caro Esta tienda Como les digo Tiene de todo Tiene muebles A un muy buen precio En comparación A otras tiendas Departamentales Y viajeros Este Pues yo estoy muy contento Con mi compra Ya salí de aquí De la tienda Este Ahora Me dio un poquito De hambre viajeros Así es que Acompáñenme ¿Qué les parece Si vamos a comernos Unos taquitos Aquí en este taco Campana Vamos a ver Qué tal están A ver si pasan La prueba A ver si Si Este Sean lo que dicen Pues bueno Vamos a ver Qué vamos a pedir En esta tarde Aquí está El menú Viajeros Y viajeras Hay muchos combos No sé cuál De todos pedir Ah Otra cosa Miren Me gustó mucho Cómo está decorado Este restaurante Con esos candiles Que lo hacen ver Muy mexicano Las mesas De un estilo Pues de madera Rústica Y otra cosa Que me gustó mucho Es que tú puedes Pedir aquí La comida Por ti mismo Sin tener que ir allá Con una persona Que te atienda Aquí tú pagas Mira en esta parte Tiene esta pantalla De este otro lado De este otro lado Esta otra pantalla Nada más con que tú La presiones Ella te dice Te pregunta más bien Que si vas a comer aquí O para llevar Le presionas aquí Que quieres comer dentro Y ya Inmediatamente Te aparece el menú Vamos a ver Qué combo Vamos a escoger Yo creo que Este va a ser El bueno Del día de hoy Y ya después de ahí Este te llaman Por tu nombre Ya lo recoges Y te dan tu vaso Y aquí puedes Refiletear O Cuantas veces Quieras servirte De la bebida No hay ningún problema Yo les recomiendo esta Esta fue mi favorita Se llama Mountain Dew Baja Blast Está riquísima Viajeros Yo se las recomiendo Cuando vengan aquí A comer Al Taco Bell También aquí El iced tea Está muy Muy rico Viajeros Este té helado Se los recomiendo Bien Vamos a agarrar Aquí nuestras salsitas Aquí puedes tú Agarrar a discreción Esta es nuestra orden Están Pedimos unas chalupas Unos burritos Voy a empezar Con esta chalupa Se ve muy rica La tortilla Se siente muy doradita La ensalada Se ve fresca Vamos a probar A ver si es cierto Bueno Un taco sin salsa No es taco Así es que Aunque sea De esta salsa De paquetito Pues le dio El saborcito Y ahora vamos a probar Qué tal están los burritos De aquí De este negocio Se me hace Que están buenos Porque tienen Muy buen aspecto Y aparte Huelen muy rico Probando los viajeros Si pasó la prueba Tiene unos pedacitos Dentro de doritos Por eso se llaman Doritos locos tacos Porque cada que lo muerdes Hacen crunch Híjole Tiene un sabor Muy rico Así es que Es una muy buena Recomendación Viajeros Cuando vengan a Texas El probar estos tacos Muchas gracias Por suscribirte A mi canal Gracias por activar La campanita De notificaciones Y nos vemos La próxima semana Israel viajero Sale del aire Chao 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 Gracias.